¡Suscríbete al canal! Sí, también te digo, no sé hasta qué punto, porque este es del año 80, ¿no? Es verdad que... 81 81 Esto es así todo el rato, ¿no? Esto hay que pasarlo, ¿vale, Dani? Vale ¿Te parece si cada vez que hable, hablo en interrogativa? Bueno, por si Juan a lo mejor es así, no da la sensación que... Quería hacer este programa sin autocorrector, como en el móvil Pero al final te salta el autocorrector y no puede Me saltan como puntitos rojos aquí, cada cosa que digo Eso te lo señala, te lo señala Del 81, por favor Del 81 Sí, pero parece como que de repente Ya estamos en el 2017 Y las grandes, grandes, grandes historias Que abarcan algo tan grande como pueden ser las historias de Indiana Jones Como que ya está todo inventado Pero en el 81 No Entonces, claro Haces tiburón Haces E.T.E. Dices, sí, voy a hacer otra extraterrestre Ya, pero es que ya se hizo la primera La gran primera extraterrestre Y de cine de aventuras Per se Es que yo creo que es La primera gran película de aventura De, por lo menos, de la nueva era No sé, de la blanco y negro completa O sea, a ver Lo que hacen estos tíos Lo primero que hacen El Lucas El que Sí, el Que lleva el tabaco en la En la papada El pelicano Cuando va a la playa Le cabe el tabaco El mechero Lleva la llave Lucas y Spielberg Lo primero que hacen Es rescatar las películas De los años 40 Esas películas de aventuras Los celiares De los años 40 Y lo que hacen es Claro, adaptarlos a la época Pero no es que no solamente Lo adaptan a la época Es que la ves ahora Y sigue No, no, no Te la comes Te la comes con patatas Lo que dice Dani Es que es verdad Yo cuando era niño La primera vez que vi esta película La primera sensación fue No he visto nunca Nada igual Jamás Esto no se ha visto antes Todo lo que habías visto tú Palidecía en comparación A ese momento En que un señor con sombrero Corría delante de una pelota gigante Y aquello era Dios mío ¿Era una pelota? ¿En tu universo de niño solitario Era una pelota? Y tan solitario Porque además Claro, él no había corrido Él la corrió detrás de una pelota Él solo Él creía que eso era fútbol Que la pelota corra detrás de él Él decía Ojalá Ojalá tuviera yo Alguien que me la tirara Ojalá la pelota fuera mi amiga Esta película Yo la vi Cuando tenía Pues eso No sé si eran 11, 12 años Y fue una semana Que yo me la pasé en casa Con varicela De esto que Antes tú tenías que estar Pues eso La semana con Valesciente Pues me apunto el dato La cara llena de granos Y un amigo Me trajo El VHS En busca del arca perdida Entonces yo puse aquello No sabía qué demonios era La vi Y luego la vi otra vez Y otra vez Y otra vez Y estuve toda la semana Viéndola Creo que pude verla 30 o 35 veces No le dio tiempo a rascarse Claro Por eso tiene la piel Nivea Por eso tiene ese cutis Que es una maravilla Hasta el punto De que me sé Todos los diálogos De memoria No puede ser Desde los ovitos El veneno es fresco De tres días Son los ovitos Nos están siguiendo Hasta el final No te puedes saber A ver Escúchame una cosa Juan Pero quiere decir Tú eso no lo pones En el currículum Escúchame No te puedes saber Todos los diálogos De la película de memoria Juan Y si te lo sabes A mí ni siquiera Me parece una heroicidad Me das miedo ¿Sabes? No es una cosa De tienes talento O sea Si no Tienes que cuidarte Es lo que hay Ya, ya, ya Yo fijaros Y en Star Wars ¿También? También ¿Y lo que dicen Los Ewoks? Eso no Pero sé decir Muy bien Juchini ¿Qué es Juchini? Juchini Es la palabra básica Del lenguaje de los Ewoks Ellos dicen Juchini Yo creía que era una canción De Lolita Fíjate Y eso Pero que es un peliculón Como estábamos diciendo ¿No? Y luego por ejemplo La banda sonora A mí me da la sensación Que la banda sonora De Indiana Jones No No la inventa John Williams Sino que la descubre ¿No? Como diciendo Es que eso tiene que Sí, la saca de un sitio O sea Es imposible que esto Se le ocurra a una cabeza Eso yo creo que John Williams Se fue también al Cairo Abrió una manivela Y tal Y salió Eso estaba dentro De una pirámide Es increíble La banda sonora Aparte de la De la marcha De Indiana Jones La clásica Y tal Es increíble Toda la banda sonora O sea El momento del arca El final Por favor Del arca Tiene una música Tan espectacular Y siendo Como es Una banda sonora Que muchas de ellas Pues luego Cuando la pones en tu casa Si la imagen no funciona Esta te vuelve a repetir La película entera O sea Tú te escuchas La banda sonora De Williams Y te puedes Estás visualizando La película entera Cada momento Tiene su persona Esa banda sonora Solo queda heroica En Indiana Jones Sí A lo largo de la historia Siempre hemos puesto Esa banda sonora En otras circunstancias Y queda patético Es como Noche de sexo Venga te la pongo Tan, tan, tan Y te estás haciendo el ridículo Solo le queda bien A Indiana Jones ¿Qué haces? ¿Has hecho eso más veces? O sea Por ejemplo Vas a comprar garbanzos Y Sí Pero es como El We Are The Champions O sea No creéis que la hemos bajado ya Ya Que al principio Era muy épica El We Are The Champions Y ya Desde que la ponen A lo mejor Que ha ganado El equipo De la urbanización De Sí Sí ¿Sabes? Ya dices Bueno Campeonato de Dardos Claro Que te dan ganas ya De decir Perdonarnos Queen Y Por lo que hemos hecho Y el Arca ¿No os parece un futbolín Chiquitillo de subbooteos? Sí Que hay un momento Que lo está trasladando Y parece que la van a dejar Y se van a echar una partidita Y Nos da esa sensación Un poquito de O sea No vale media ni guarra ¿Sabes? Parece que ahora O sea Indiana Jones O sea Top No, no Arriba Pero Luego tiene detallitos Que también hay mucha risa ¿Sabéis qué? El Arca de la Alianza Es el único objeto De la Biblia Que está descrito Con pelos y señales Y de hecho Cuando se ha intentado reproducir Alguien Ha intentado reproducir Y los propios tipos De Lucasfilm Que intentaron reproducir El Arca de la Alianza Se dieron cuenta De que tenía Esas especificaciones Porque en realidad Era un condensador eléctrico Es decir Cuando vosotros veis a Los Ángeles Así Que están tocándose Con las alas No llegan a tocarse del todo Porque Los que crean El Arca Lo que querían Era que tuviera Poderes especiales Es decir Que Siempre la colocaban En una tienda Que estaba Forrada con pelo de cabra ¿Por qué? Porque el pelo de cabra Hace Que tenga mogollón De resistencia eléctrica El aire Con lo cual Había chispitas Que salían En el lugar Donde Los Ángeles Le tocaban Qué fuerte Y entonces Por eso Parecía que tenía poderes O sea Es No, sigue tú, Dani Si tú tienes el cuajo De continuar esta conversación Continúala tú O sea Que podías cargar El móvil en el Arca Si hubiera habido Móvil de aquella ¿No? Qué fuerte Muy bien Era un poco Pero había que llevarla Con cinta aislante ¿No? A lo mejor Porque claro No, no Y tenías que ir Con unas crocs Porque si no Te daba Te daba electricidad estática De esas Era de eso Que tocabas Uy, ¿qué ha pasado? Coño, con el Arca No, que toca el Arca Es verdad, es verdad Todo lo que os cuento Es verdad Pero vamos a ver ¿Cómo va a ser? Perdóname, Juan Pero es que de verdad Yo intento todo el rato Que tú quedes bien Ya Y tú haces un esfuerzo Tan bonito Por no lograrlo, tío Bueno, la utopía es bonito Tan bonita, Arturo Sí, ¿no? Por eso sí Yo estoy pa' eso, ¿sabes? Pero Que la electricidad En aquel momento No estaba ni descubierta Ni nada Estás muy equivocado La primera O sea El concepto de la electricidad Se descubre en la pila de Babilonia Que tiene 3.000 años De antigüedad Ah, vale Y estamos hablando 3.000 años Diseñando El Arca estamos hablando De unos 1.500 años Antes de Cristo Y en la Biblia ¿Qué sale? Como las instrucciones del Ikea Para que lo puedas Construye tu propio Arca De la Alianza Arca Nova Unas instrucciones De Mediterráneo ¿Tienes? ¿Sale? A lo mejor Moisés Con una llave de Alenza Tienes unas instrucciones Muy concretas De cuáles debían ser Los materiales Arca es fundos ¿Cómo debían ser los materiales? ¿Dónde debía colocarse? ¿Quiénes debían llevarla? ¿Que nadie se podía acercar Al Arca Mientras estuviera transportando? Una serie de cosas Sí, sí Un... No, no Había un lío Tenían que ir envueltos En piel de cabra Todo, claro Era... Sí, sí, sí Era complicado Los meses con R Que hay mejor pescado En fin Ese tipo de detalles Los meses con R No hay que chuparla Los niños la chupaban Como las pilas A lo mejor Se quedaban así Un rato chupándolo Y movían a lo mejor niños ¿No? Yo creo que El nombre de la peli Se lo da la última secuencia Realmente ¿No? Que la meten ahí En el almacén este de Ikea ¿Qué es eso? Ostras, sí ¿Qué? ¿Qué momentazo? ¿Se supone que cada una De las cajas Es una cosa loca? Claro Las inscripciones Que ponen y tal Son todos secretos Grandes secretos De Estado El Área 51 Este famoso O sea, lo mismo Ete ya de aquella Podía estar ahí dentro Ahí está Ete Ahí está Ete Qué pena Durmiendo el sueño Esperando a que le dé Una descarga eléctrica Con el adentro Fíjate lo que dice Dani Ahí Ese final Ese almacén no existe Evidentemente Tiene una profundidad imposible Eso se consigue Con una técnica Que se llama mate painting Es decir Hay un señor Que pinta sobre un cristal Para que luego se pueda Generar ese efecto En el que tú estás viendo Esa profundidad O sea, el fondo está pintado Exacto Vale Porque entonces no había Efectos digitales Hoy en día Lo hubieran hecho con un croma Pero no Eso está pintado Con mate painting Lo alucinante Es que la primera vez Que todos vimos eso Lo primero que pensamos Fue lo que acaba de decir Dani Es decir Dios mío Lo que hay ahí Cada una de esas cajas Es una historia Es algo Claro Yo no sé si estaba En la cabeza de ellos Es decir Vamos a poner estas cajas Y a lo mejor Acabamos contando La historia de cada una De estas cajas Vaya Pues en una están Los clavos de Cristo Claro En la otra está Yo qué sé La sábana santa La sábana santa Todo religioso Las calaveras de cristal Todo religioso Todo religioso Todo referencias Hay cierto inhibidor De más allá de la trilogía Por lo que veo Más allá de la trilogía Está el futuro Está el futuro Está la posibilidad Perdona que te diga Un poco una intimidad nuestra Porque para recordar Las películas de Indiana Jones Me las compré hace poco Y ayer o antes de ayer Te mandé Y de repente compré Como el pack Y venían cuatro Que te pregunté ¿Te acuerdas Que te mandé un guasa? Sí ¿Y qué fue lo que me dijiste? Te dije Vienen cuatro Vienen tres Y un posavasos Y ahí lo estoy usando Y la verdad Vosotros no lo veis Lo podía haber usado yo Lo tiene ahí debajo Lo podía haber usado Sí, perfectamente Perfectamente Pero es verdad Otro de los elementos También que Que tiene esta trilogía Y que aquí yo creo Que más nos fascinó Era el uso De los elementos religiosos O sea En esta era El arca de la alianza En la segunda Era unas piedras Vamos a decirlo claro Porque en la segunda Eran tres piedras Eran tres piedras Que se iluminaba ¿Te digo el nombre O os vais a reír? No, no, no Dilo, dilo Las piedras Shibalinga ¿Shibalinga? Correcto Además son de verdad ¿Qué nombre Para un rapero O alguien así? Shibalinga 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 Nuevo disco de Shibalinga Shibalinga Fit Juan Magán Pero La tercera sí La tercera es El Grial Y la tercera es El Santo Grial Una referencia judía Que es el arca de la alianza Otra cristiana Y entremedia Un aborigen Una cosa así salvaje Las piedras Desde el respeto A las Shibalingas Pero no te emociona tanto A ti no Pero a esos mil millones de indios Frente a los 400 millones de cristianos Igual sí Si se ven en el programa este en Youtube Les empiezo a tener respeto A las Shibalingas Si no Las cosas como son No Pero pasa un poco Con la primera y con la tercera Pasa un poco también Con el tema de los malos O sea No hay mejor malo Yo eso lo decía Spielberg Decía Es que no hay mejor malo Que un nazi Y es verdad que la presencia De los nazis No, no Sí que lo hay Un nazi francés ¿Y quién es Belok? Un nazi francés Pero que es un nazi francés Claro Es la encarnación del mal Exacto No pensáis Bueno, por cierto El de la de esta de cuero Todo el rato En el Cairo Que se lo haga mirar Pero bueno La típica cosa de racor De vestuario Que te la comes A ver En el Cairo por la noche Refresca El Cairo es muy traidor Sí Es muy traidor Y también Es muy traicionero El de Rebequita Y también Luego están en las tiendas Los aires acondicionados Puestos a tope ¿Sabes? Sí, sí Entonces también conviene Tú pasas mucho calor también Dani, ¿no? ¿Eh? Cuando tienes que eso Que rodar y eso Sí, una de las cosas Que la gente no Yo llevo tres días en esto Pero es verdad Que una de las cosas Que desde la casa Y desde el cine La gente no ve Que es lo que más sufre un actor Que es el frío y el calor Que pasa un actor Durante un rodaje O sea, es una cosa El mayor frío que he pasado En mi vida No en un rodaje En mi vida Ha sido en una de estas Últimas pelis que hice ¿Te imaginas colgando ahí Del camión este gigantesco Y intentando ir a cierta velocidad? Y eso Y el pantalón más bueno Llevaba Indiana Hay licencias Pequeñas licencias Estamos abriendo la mano Spielberg Spielberg A mí lo que me flipa De esa película Y creo que todavía Hoy en día Tiene más valor Porque cuando se rodó Es que entonces Se rodaba así Tú te ibas a Túnez O a Marraqués Y de repente Buscabas Chorrocientos Personas del lugar Los ponías Y esas personas Bueno, pues estaban ahí Para lo que tú quisieras ¿No? Hoy en día Todo se resuelve Pues eso Necesitas mil orcos Pues con un programa Y lo arreglas Pero ese momento En el que se dice La mejor frase De la historia del cine Que es ese instante En el que dice Sala Han metido el arca En un camión Y entonces Indy Le agarra por el brazo Y dice ¿Un camión? ¿Qué camión? Se sube al caballo Y de repente Empieza a sonar la música A tope de power Y él empieza a correr Y todos los indígenas Se están levantando Toda la gente de ahí O sea Eso es irrecuperable Eso es mágico Eso es mágico Mira, mira, mira Y es irrecuperable Como la frase A tope de power A tope de power Son cosas No, pero Que ya están para nosotros Yo creo que Juan Juan esto lo hace Conscientemente Para deshumanizar un poco O sea No, no Humanizar, diría yo Quiero bajarlo Otra cosita No sé por qué A mí me ha sonado Vuelvo al personaje este Del cuero El nazi de cuero Este, ¿cómo se llama? No, no da igual No nos interesa Pues Tot ¿Cómo? Tot Se lo sabe, tío No parece que Tot Ha salido O es la inspiración De la película De Top Secret Porque tiene Dos acciones Bueno, tiene tres La calva ya me parece Un sketch en sí Pero no nos parece Que tiene dos acciones Que es de Top Secret La primera Cuando se Cuando se quema Con la medalla Se quema con la medalla Y sale corriendo Como en Top Secret Como el que estornuda Y sale corriendo Y se tira por la ventana Y la segunda El momento percha O sea, eso es de Top Secret Eso es maravilloso Hay ahí un ¿Qué fue antes? No, antes fue Indiana Jones Antes fue Indiana Jones Sí Pero el momento percha Es de esas cosas Que hace muy bien Spielberg Que de repente Te pone una escena De pura comedia Totalmente Que parece que va a salir Leslie Nielsen A tirarse un pelo Claro, claro Sí, sí Qué maravilla Agarra el arca como pueda Al final era No, pero Claro Es verdad Qué genio Mira, incluso la escena Más intensa de la película Cuando están en el camión Se están pegando Y hay un instante En que cae Un señor Que estaba por allí Les mira a través del cristal Sí Les hace así Y entonces Se cae Ellos dos El nazi E Indiana Jones Se miran Se ríen Y luego siguen pegándose Como diciendo Vaya careto tenía ese Pero es maravilloso O sea Hay que ser un genio Le ha pasado poco a ese Hay que ser un genio Para ser capaz De insertar eso ahí En medio segundo Pero es verdad Que yo me quedo con esa del tío Una cara así como de Que ese tío tuvo casting Vamos Ese no ha escogido Venga tú mismo Hay una cosa Y ahí Juan Está guay que estés aquí Dani Porque yo creo Que la interpretación De Harrison Ford Cambia completamente La posibilidad De interpretar Un héroe Ya a partir de ese momento Me explico Los héroes Hasta ese momento O sea por ejemplo Charlton Heston En el secreto de los incas Que es la primera película En la que está basada Esto Que además si ves la peli Está con la chaqueta de cuero También allí Y todo tal Charlton Heston Incluso el Humphrey Bogart Del tesoro de Sierra Madre Que también inspira A esto y tal El propio James Bond Que también inspira A Indiana Jones Y tal Todos eran tíos Que veían el peligro Y tiraban para adelante Un clinisbu Por ejemplo No le temblabas Inconscientes Sí, sí, sí Y aquí Harrison Ford Hace una cosa brutal Que es que cada vez que se ve Ante un momento de peligro Pone una cara de pánico Total O sea es el primer héroe Que tiene miedo De lo que le está pasando Luego sale de ello Pero lo primero que hace Es cagarse de miedo Y pone esa mirada de pánico Que a mí me parece Que es lo que hace Que el personaje Te empatice ¿No? Sí Y muchas veces Roza el ridículo El mismo O sea que el mismo Hace comedia En sus vericuetos Y demás Mira hoy he contado Y él ha dado 15 puñetazos en la cara Y a él le han pegado 8 Yo creo que a un héroe de esto Tanto, tanto No le zurra Puñetazos en la cara Ella no me meto en otras cosas Y uno se la ha pegado a ella Claro La primera hostia Que se lleva en Indiana Jones Es la Marion Indiana Jones Y boom Le cruza la cara Como es también por más Una cosa O sea Yo me sé el nombre De una cosa que dicen en la peli Y soy un chungo Y me tengo que hacer mirar Él va contando los puñetazos Que recibe Indiana Jones Y se lo dejas pasar O sea Y tengo otro detalle Yo no he dicho en ningún momento Que Dani esté bien No, no, claro He dicho que tú no lo estás Pero nada más Me tranquilizas Yo lo que pasa es que Como soy muy malo quedándome A ver si voy a estar rodeado De berraritos Pues hay que comprobar una cosa Y es Que vi la tercera hace poco El grandullón este Que se pone así a pelear En el avión Sí Este Sale en la tercera también Haciendo grandullón Y ¿sabes por qué lo noté? Por la cicatriz esta Que tiene aquí en el hombro En las terceras Yo creo que se la descubre a conciencia Ese tiene que ser cuñado De Steven Spielberg Es el cuñado que al final dice Mira, te voy a dar un papelito Porque es que si no Es como el monstruo De la última pantalla Creo que salen las tres Allá en la dos No, pues estaría tapado En la dos estaba detrás de las piedras No había manera No había manera de verle Pero aparte es guay Fijaos como Él hace contrastar Spielberg hace contrastar Los malos de batalla De andar por casa Los masillas Que se han llamado toda la vida Los masillas Que le ves la cara y dices Que poquito te queda en esta película ¿No? Una copita Que Que Escucha, tiene ahí una botella La celda Claro, es que es absurdo Lo que estás haciendo Ya, pero aquí solo hay Coca-Cola Bueno, venga, me apaño Ah, que tú le echas también Ah, que le pone a la colonia La chispita A lo que iba Que a los masillas Como les llama Arturo muy bien Indiana Jones los ventila de un puñetazo Fum, fam Y sin embargo pone dos gordos Uno que es medio gordo Que es el que más El que está en el Tíbet Y luego este Uno que tiene una XL Y el otro ya es una XXL Pero Claro, pero Fijaos que pone uno en cada película Porque luego En El templo maldito Vuelve a tener Este gigantón ¿Molar Ram? No ¿No? No Es la segunda Es el jefe de los capataces Ah, el jefe de los capataces El que lleva un turbante Que lleva un enganche Muchas gracias ¿Los gordos en el cine de Spielberg Te parecen un tema Para un tratado a lo mejor? Sí, pero es que La obesidad en Spielberg A lo mejor es Porque tiene esos brazos Así como muy grandes Son brazos como mi cabeza Y pensando que en la lista de Schilder El malo Más malo Más malo El fin es También salía gordo Que tuvo que engordar para el papel Hombre, en esa peli Poca gente gorda sale O sea, que el que salga Sí, sí, sí Por eso, por eso El que sale se le nota mucho El que sale se le nota El que sale se le nota ¿Cuál es tu escena favorita, Dani? Ah, cuidado El entrevistador Ácido Juan que me he jurado ¿Eh? ¿Cómo te ha tirado? Vuelve a por otra Sal de esta si puedes ¿De la primera? ¿De la primera? Sí, de esta, de esta Hombre, para mí La secuencia de la persecución a caballo El camión Que paso por debajo Hombre, es que eso me parece Me parece Por ejemplo, cuando dicen Un camión ¿Qué camión? Y te emocionas Porque ya sabes lo que viene Porque sé que luego sale él Con un caballo Porque el caballo Está ahí esperando No, el caballo está ahí En las películas de Indiana Jones Los caballos están esperando Incluso creo que en la segunda Hay un momento En el que sale De no sé dónde No sé si él Pues no sé si era él O Tapón O no sé qué Pega un Es que los caballos Están esperando ¿A que chifle? Esperando, esperando Tapón está esperándole Al principio abajo Con un cárcel El cuando chifla Es en la tercera película Al principio Es River Phoenix Quien lo hace Y no sale bien No, no, claro Que se cae al suelo Pero ahí estaba el caballo Pero para ti entonces La escena de la persecución a caballo Es la que Hombre, a mí como Porque yo creo que Es una escena Del talante Que es Indiana Jones Que es acción pura y dura Ahora ves, por ejemplo Deep Pool Y hay una escena de acción Nada más en PC Pero hay efectos especias Es la hostia Esa escena de acción Pero hacer eso en los 80 Cuidado, eh Y yo me pregunto mucho ¿Hasta qué punto hace Harrison Ford? ¿Y hasta qué punto? Porque está muy bien hecha Está muy bien hecha O sea, no sé Cuando lo hace el especialista Supongo que cuando no se le ve la cara Claro Pero dudas Está muy bien hecha Como se ve que sabes de cine Claro, estás metido Y te sabes todos los trucos Yo no había pensado en eso Yo no había pensado en eso Mira, hay un truco Hay un truco que aprendí Y esto lo aprendí de Carra Que es muy perro viejo Cuando estás haciendo una escena La que sea Pues imagínate Que ahora yo te doy El paquete de palomitas ¿No? Y luego cuando termina Toda esa secuencia Dice Ahora vamos a grabar El inserto Del paquete de palomitas Entonces claro Carra es muy listo Y cuando hay un inserto Él intenta meter las manos Lo menos posible Para que luego Al hacer el inserto Mira y dice No, Carra está liberado Porque la mano de Carra no sale Porque no sale la mano de Carra Y ahora son 10 minutitos Que se queda Fíjate Fíjate Estas cositas Yo he hecho Películas de otro tipo En que lo del inserto Del paquete Era otra cosa Distinta Hemos tocado géneros diferentes A lo mejor en el cine Y en mi caso El injerto Del paquete Eso es No, una de las cosas Que estabas tú diciendo Es verdad que lo que tiene Esta película también Es esa confianza Que tienes En que todo está rodado De verdad Vale, con dobles Con lo que tú quieras Pero que todo está pasando De verdad Lo tocas, lo tocas Claro Entonces cuando ves el camión Cuando ves el caballo Como un coche de los años 80 Que lo conduces tú Que es como Raca, raca, raca Esa escena inicial Que no hemos dicho nada Esos 10 minutos iniciales Que son tan absolutamente brutales O sea Cómo está medido Cómo cada plano está No sobra nada No podrías quitar nada Cómo la música Va aguantando Anunciando La llegada del héroe Pero no te la suelta Hasta el momento En el que salta Al avión O sea Estás viviendo todo eso Del ritmo Es un sentido del ritmo De repente te han metido 10 minutos Prácticamente mudos De cine mudo Porque lo que vemos Es nada O sea Lo que escuchamos Es nada Y te los estás comiendo O sea Es una cosa Es una cosa espectacular Y yo creo que eso Que tiene mucho que ver Con que las cosas Están pasando de verdad Y que tienen la sensación De que están pasando Está hecha de verdad Está hecha de verdad Y luego ¿Por qué todos los muertos Que aparecen Con la boca abierta? ¿Sí? Es una pregunta Que siempre me hago Todas las calaveras Están Todas O sea Es el desierto La gente muere boqueando También te digo Claro Por falta de Sin City Que calor Hay una escena Es verdad Allí no hay ventolín Allí no hay Cuando están con las serpientes Que prácticamente es terror Es decir Toda esa secuencia Es bastante Es pelufundante Pero el momento En el que Marion escapa A través de ese Agujero en la pared Que ha abierto Indy De repente está rodeada Por momias Que además Es tremendamente Interesante Como de repente Levanta la cámara Para que te dé Todavía más miedo Porque ves que están Todas alrededor de ella ¿No? Sí Qué horror Que no nos veamos nunca En una de esas Que no nos veamos nunca Rodeados de serpientes Imagínate Y de gente muerta De gente muerta Hombre Pero hace un poco de truqui Un tanatorio Que tengas que ir Bueno pues ya está Pues vas ¿El truqui por qué? Bueno el truqui Porque dice Joder Como parece que De repente Parece eso que Semana Santa Con toda la gente Alrededor ¿Sabes? Como Que dices tú ¿Cómo han llegado Todos los muertos ahí? A que de repente Es que está en mitad De San Fermín Y la muchacha Dice ¿Cómo ha llegado A ese punto? Es un poco manierista Y si le pega un poco Yo sé lo que dice Dani Cuando estiran Todos los brazos Eso no tiene sentido Bueno Tiene sentido Estéticamente sí Claro que al final Muchas de las cosas Que busca Spielberg Es hacerte como cuadros Yo creo que Que la película La puedes casi repasar En cuadros En fotogramas Y te vas quedando Con el momento En el que cae El ídolo hacia un lado Es más te diré Que si pones Todos los fotogramas juntos Acabas Teniendo una película Te voy a devolver La incisiva pregunta Y maleducadísima Que le has hecho A nuestro invitado Dime Porque nos ha generado Un momento de una tensión Que no era la que buscábamos ¿Cuál es tu escena favorita De la película? Pues ahora voy a tener Y ahora soy Gabilondo prácticamente Iba a decir Iba a decir La del caballo Pero como me la ha pisado él Voy a decir la segunda Yo creo que El instante En el que mira al ídolo Calcula el peso De ese ídolo Y entonces De repente Saca ese saco de arena Que acaba de coger Y dice Le voy a quitar Este poquito A ojo de buen cubero ¿No? Sí, sí Un poco mintiendo Y fijaos Eso se ha llevado Un peso o algo Para no, no, no El contraplano De Alfred Molina Que está Mirándole Y sirviendo De caja de resonancia Para el espectador Y haciendo así Y eso es alucinante Tío Porque de repente Tú eres él O sea Lo que maneja Spielberg Son los primeros planos De las caras Como nadie O sea Yo creo que nadie Ha sido capaz De hacer son esto Y Albert Molina No sonaba al principio Un poco a Julián López Así Sí, es verdad Está para empezar Muy delgadito Claro Ese fue el doctor Topo Alfred Molina luego se puso Claro, luego se puso Luego fue el doctor Topo Y tal Fíjate El miedo que le dio La araña Y luego mira Y luego Se le salieron tentáculos Fíjate Enganchó con los fosquitos Y no había manera ya De salvar a Alfred Molina Y luego Los truquis Bueno, no sé si son Solo de Steven Spielberg Pero Como él no lo hace nadie Y sabes que es un truqui Y dice Va Pero inconscientemente Te ayuda a mantener la tensión ¿No? En el momento del avión Ya está todo rociado de gasolina Y ves que el fuego está aquí Y la gasolina va a esta velocidad Y quitas la imagen Y todavía un rato queda De que Vindi Saca a la muchacha Y vuelve otra vez Y parece que ha habido Como resaca de gasolina Y vuelve Son truquis Que dice A ver Esto tenía que haber explotado Hace ya O sea Los dos tendrían que estar ya ¿No? Pero bueno Lo aceptas ¿Por qué? Pues porque Con las puertas que se bajan Cuando él está con el látigo Intentando al principio del todo Intenta tal Tú ves la puerta Y la puerta le queda nada Ya una rendija Que ya no Que ya en Fred Molina Ya no entra Ahora mismo Y cuando vuelve Vuelve El tío coge el látigo tal Intenta subir No sé qué La puerta ha vuelto Ha subido otra vez Yo creo que el montador se lía Dijo Luego a la hora de montar Dice que iba antes Digo la puerta automática De hecho Pero escucha una cosa ¿Quiénes de los que estamos aquí No hemos visto esa escena Cuando éramos niños Y dejado una gorra Al lado de una puerta Para hacer así? ¿Quiénes? ¿Tú no lo has hecho Cuando eras niño O no jugabas? ¿Quiénes? Quiero que lo pongan En los comentarios de YouTube Tú jugabas Yo también dejé una gorra Y Yo sí Yo lo de la gorra Yo también estaba solo Pero Yo lo hacía yo solo Pero sí que con el cinturoncillo Este de la bata Hacías el látigo Eso sí O sea que No sé si está a ese nivel También sería para verte Porque claro Se queda la bata suelta Y eso te da un aire Y un movimiento Y era Tú querías ser Indiana Jones Y era Java Garner Qué pena Es un quiero y no puedo Claro Pero todos hemos jugado Yo creo que A ver Lo que tiene esta Todos hemos jugado Con gente Juan Lo que tiene esta Lo que tiene esta película Que es muy bonito tío De verdad Es que Te hace soñar Cuando eres un niño Cuando eres un adulto Te vuela la cabeza Porque quieres O sea no quieres salir De ese universo Y entre medias O sea Perteneces para siempre A Indiana Jones Indiana Jones es mucho más Que sus tres películas Y no te hablo del universo expandido De los cómics De todo No Es Es Indiana Jones Bueno es una imagen Es una imagen En la que te reflejas No porque te parezcas en nada Pero sí porque Es un referente Al que te querrías parecer Yo por ejemplo No sé si vosotros Yo lo hago mucho Con amigos Y compañeros Y demás Lo de la bata Lo de la bata Digo ponte tu bata Lo de la bata con amigos Tiene que estar más divertido No muchas veces En cuantas veces Nos hemos puesto a hablar Y decir Oye Si fueras un personaje Por ejemplo Yo que ahora me dedico al cine Es decir ¿Qué personaje te hubiera gustado? Y los dos personajes Que yo siempre digo Son Indiana Jones Y Rocky Balboa Es como Y de ahí no me saques Ya está No me saques O sea Sí gente con bata Al final es un poco Gente con bata Gente que con una bata Lo pueda Lo pueda Y lo decía Steven Spielberg Cuando hizo Indiana Jones Dijo He vuelto a conseguir Que con tan solo La silueta Del protagonista Junto a Tiburón Y a Ete La gente ya sepa Quién es Claro Eso es bestial Tú ves la silueta Y nos dices Este es una botella Tío Pepe No Esto es Este es Indiana Jones No Porque estaría Indiana así Claro Y con una guitarra Pero claro ¿Cuántos directores Pueden decir esto? A nivel universal O sea De todos los tiempos No He creado iconos O sea Lo que nos ha dejado Spielberg Son iconos Totalmente Spielberg es el más grande O sea Yo creo que no hay discusión Sobre eso Pues la habrá Pero tampoco No vamos a poner La habrá Pero eso ya que lo hagan Que lo hagan los haters Es una imagen Ya está Ya está Para eso tiene un don Yo voy a decir una escena Que creo que no está Entre las favoritas de nadie Y sin embargo está Entre las Inolvidables para todos Y es una escena Que En la que de repente La aventura se detiene Y es esa escena En la que Indiana Está con Marion En la cama En el barco En el submarino Oh qué bonito Eres un romántico Y sí Ostras Es que me vuelve loco Como Harrison Ford Se va señalando Los sitios En los que quiere Que Marion No te voy a besar Juan Y que hay un punto En el que ya de adulto Ves esa secuencia Y dice A ver dónde Lo hemos pensado Todos Y todas De Bueno vamos a ver Lo hemos pensado ¿De dónde va el siguiente dedo? ¿De dónde estás dispuesta A creerte? ¿Lo habéis intentado hacer? ¿Eso? Lo de señalarte Y que te besen Y tal Yo sí Intentarlo sí Yo con mi madre adoptiva No colaba Y no colaba Con tu madre adoptiva Estamos entrando En un terreno Juan Juan no comemos Vais a poner marco La semana que viene ¿No? En HD Esa es muy bonita Esa escena es preciosa Y con la cara Con la que Harrison Ford Ya dice Me rindo A las ganas que tengo De que me besen la boca Pero luego te digo En dos segundos Se queda Roque Luego cae Porque ha hecho demasiado esfuerzo Se ha roto Hombre yo creo que está justificado Pobrecito Se ha roto Vaya día llevaba Lo que le tiene que doler El cuerpo a ese hombre Y yo lo pienso Cada vez que veo la película Lo que gasta en Betadine Que no es solo eso Que lleva toda la noche Sin dormir Sí, sí, sí Que empezaron Empezaron 24 horas antes Esa es otra A mí este tipo de películas No te renta ser indiana Que son indiscutibles Pues ya empiezas a buscar un poquito Has visto como leilado Indiscutibles Indiscutibles Ah, qué bonito Pero lo has hecho tú No, me sale Con la cabeza enferma que tiene Sí, sí, sí Me sale y él lo ve Es como Bruce Willis Que solo ve cosas ¿Qué decías? ¿Qué decías? El tema del raccord De las cosas ¿No? Que es como Como de repente Está haciendo Lo hemos hablado antes Como de repente Ah, que nos vamos al Cairo De puta madre Y está haciendo la maleta Mientras habla con su colega De toda la vida Y echa Una pistola Un látigo Y una chupa de cuero Para el Cairo A tomar por culo Ni neceser Ni hilo dental Ni la mierda que parió Una tirita Algo Nada, nada Dice Yo tengo todo lo que necesito Es que ya vas vacunado De tétano de casa Yo me lo imagino En el armario diciendo ¿Qué látigo cojo? ¿Qué noches estar haciendo En el Cairo? Sí, sí ¿Me llevo? ¿Qué me llevo? ¿Rebequita o Rebequita? Es que coronel Tapioca No se inventó ¿Qué me llevo? Tenía un montón Tenía un montón de sombreros Entre los que elegir Porque además El látigo no siempre es el mismo Tiene distintos Los largos En función de lo que necesiten La escena Pero yo creo que El mejor ejemplo De compromiso con un personaje Es el Que ocurre en la tercera Es cuando Llega Y tiene que graparse El látigo O sea, el sombrero en la cabeza Porque se le estaba volando Por el ¿Tú harías eso, Dani? Graparme un sombrero en la cabeza Pues no sé Mucho viento tiene que hacer, ¿eh? Yo ya he puesto por contrato Que yo en Algeciras no ruedo Algeciras no En Tarifa, perdón En Tarifa A ver, un domingo por la tarde Lo hemos tenido todos Un domingo tonto por la tarde Lo hemos tenido todos Y acabas grapándote Un sombrero en la cabeza Pero grapándoselo A ver, no sé En aquella época Habría cinta de doble cara También, ¿no? Grapao Grapao Se lo grapó Se lo grapó En la escena del tanque La tercera Quiero decir Si te lo grapa Se ve, ¿no? No, no Cogió De la boca Le pondría a lo mejor Una gordita Cogió una grapadora Con grapas cortitas Hizo clac, clac, clac Eso lo tienes en el DVD Ese que te has comprado Que viene en las tres Y la cuarta Y el posavasos Y el posavasos Ahí viene lo de grapaso Oye, una pregunta Dani Harrison Ford ¿Es más Han Solo O más Indiana Jones? Quiero una respuesta Así, rápida Yo, para mí Es Indiana Jones Para ti es más Indiana Jones Que Han Solo Sí Juan Indiana Jones También es Indiana Jones Sí Para mí es Han Solo Han Solo, vaya Para mí es Han Solo Yo conocía Harrison Ford Con Han Solo Y para mí es Han Solo Y luego después dije Ah, mira El de Han Solo Que hace de Indiana Jones ¿Sabes? Bueno, fue un poco La duda que tenía Steven Spielberg Cuando decidieron De si Harrison Ford Sí o no Que dijo Es que es Han Solo Y luego se lo ha comido Que luego se ha comido El personaje y tal Y no sé qué Para mí es Han Solo Claro, dijo Bueno, es que son actores Tienes que hacer ¿Sabes qué pasa? Yo vi antes Indiana Jones Que Star Wars Entonces igual eso Puede estar influyendo Claro, claro Tú fuiste al cine Al estreno, ¿no? Yo fui al cine Al estreno Yo tengo más años Con vos que yo Hace 40 años Hace hoy 40 años Y yo era mayorcito ya Yo ya había echado pelo Yo ya había echado pelo Luego lo perdiste O sea, ¿tú fuiste al cine A verlo? Yo fui al cine A ver Pero no En Buscar de Alca Perdida Star Wars 40 años Madre mía Y yo fui Y ya con conocimiento de razón O sea, yo decía Me he dado dos entradas Por favor, señor ¿Dónde está vos? Ya Yo ya iba con Me salía algún gallo Arturo Arturo es el En la película esta Me llamaron para Eurovisión De ese año precisamente Por eso Arturo en En Buscar de Alca Perdida Puede ser el anciano este Que le dice ¿Quién podemos ir Que nos traduzca estas marcas? Él te lo mira Y te lo dice ¿Te ha pasado? Me he perdido Pues me... Me parece el momento más de mierda De toda la grabación, Juan Pero desde el cariño que te tengo De verdad, Juan Pero es que lo bueno es que... Bueno, entonces Ahora, la mejor de la trilogía ¿Es En Buscar de Alca Perdida O no es En Buscar de Alca Perdida? No, para mí no ¿Para ti no? Para mí no ¿Por qué? Pues porque yo creo Que Steven Spielberg Con lo aprendido en la primera Lo vuelve a repetir Y le adhiere muchísimas más cosas Te diría Que es Para mí La segunda El Templo Maldito Si no llega a ser Por la entrada de Sean Connery Para mí Eh... Sí Sí, sí, sí Lo siento mucho Para mí O sea, él se queda con la tercera Yo me quedo con la tercera Que dice que como llega a Sean Connery Que de repente la tercera Pues no Yo creo que es muchísimo mejor la primera De verdad O sea, porque tienes Ese momento O sea, es que es una película Absolutamente perfecta Que no tiene ningún fallo Que no hay nada Pero no está sin Connery Ya, pero es que da igual Porque es que es la película perfecta O sea, tú te pones a ver la película Y la terminas Tenía que haber estado Sean Connery En la primera Y luego Y luego Aunque fuera haciendo de caballo Lo que fuera Sí, aunque fuera Pero luego Acaba un cameo Nada No te pasa que tú acabas de ver En Busca de la Alca Perdida Y dices Me la voy a volver a ver otra vez No sé Mi esencia cronológica Me pide ver la segunda Porque soy bastante continuista Tú para eso eres un cerrado Sí, sí, sí Eres un cerrado Hay gente que lee el periódico para atrás Yo es que no Me gusta ahí Que nos vemos en el próximo cine Pues a mí me gusta verla una y otra vez Pero hemos hablado de verlo con Alca Perdida Pero esto es cine más copazo Saber Esto es cine más copazo Pero tú porque es la primera Gracias.